Esto es... Muertos... ...hoy... ...mismo... Your enemies... ...w Stan should... Put in... On the grass... ...the grass will freeze... The ground... ...we see the sun... ...the sky... The sky... ...the sky... ...on the sky... ... Plateup... ...the power of color... Por qué no te reza, te construí amigos, muestras es demás, muestras al mismo Por qué no te reza, te construí amigos, muestras es demás, muestras al mismo Dos, 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 cuatro, seis, fuertos al mismo Tres, cuatro, seis, tú En mi ánimo de este rengén, tu me quites un sueño En mi estima es para siempre la desmustida, el duqueño No me quiero hacer el marido, me enamoré, me da fue No me quiero hacer el marido, me enamoré, me enamoré Y la duela Bueno, te vuelen, no me la propacité, llego写 pretty Alリ para que déjute, me envoré en mi ánimo de este rengén Para estar en el horno de su springs Y se acerca de un rame, en susikan, por su dolorir Y se acerca de un rame, en sus synergación, por su dolorir ¡Dos! 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 ¡Esto está en mi corazón! ¡Mucha gracia! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!